Universo Paralelo Es estrechamente relacionada con la introducción de la idea de la mecánica cuántica a principios de 1900 La mecánica cuántica, una rama de la física que estudia el mundo infinitesimal, perdice el comportamiento de objetos nanoscópicos Los físicos tuvieron dificultades para ajustar un modelo matemático para el comportamiento de la materia cuántica Porque alguna materia exhibió signos de movimiento tanto de partícula como de onda, simultáneamente Por ejemplo, el fotón, un pequeño haz de luz, puede viajar verticalmente hacia arriba y hacia abajo Mientras se mueve horizontalmente hacia adelante y hacia atrás Yo siento eso después de una buena cruda Tal comportamiento contrasta con el de los objetivos visibles a simple vista Todo lo que vemos presenta movimiento ya sea como una onda o como una partícula Esta teoría de la dualidad de la materia ha sido llamada el principio de incertidumbre de Heisenberg Nada que ver con Heisenberg de Breaking Bad Que establece que el acto de la observación perturba o altera parámetros como el impulso momentum y la posición En relación con la mecánica cuántica, este efecto observador puede afectar la forma de partícula o de onda De los objetos cuánticos durante las mediciones Teorías cuánticas posteriores como la interpretación del Copenhagen de Niels Bohr Afirma que un objeto observado no conserva su naturaleza dual y solo puede comportarse como uno de estos estados En 1954, un joven estudiante de la Universidad de Princeton llamado Hugh Everett Propuso una suposición radical que difería de los modelos más populares de la mecánica cuántica Everett no creía que la observación hace que la materia cuántica deje de comportarse en múltiples formas En lugar de ello, argumentó que la observación de la materia cuántica crea una división en el universo En otras palabras, el universo hace copias de sí mismo para dar cuenta de todas las posibilidades Y estos duplicados procederán de forma independiente ¡Toma la papa! Ahí tienen la teoría de los multiversos de John Titor Cada vez que se mide un fotón, por ejemplo, un científico en un universo lo analizará en forma de onda Y el mismo científico en otro universo lo analizará en forma de partícula Cada uno de estos universos ofrece una realidad única e independiente que coexiste con otros universos paralelos Si la teoría de los mundos múltiples de Everett es cierta, tiene muchas ramificaciones que transforman por completo nuestra percepción de la vida Cualquier acción que tiene más de un resultado posible produce una escisión en el universo Por lo tanto, hay un número infinito de universos paralelos y copias infinitas de cada persona Las copias de las personas tienen rasgos faciales y corporales idénticos, pero no tienen personalidades idénticas Uno puede ser agresivo y otro puede ser pasivo, ya que cada uno experimenta un resultado distinto El número infinito de realidades alternas también sugiere que nadie puede alcanzar logros únicos Cada persona o alguna versión de esa persona en un universo paralelo ha hecho o lo hará todo La teoría de los mundos múltiples también implica que todo mundo es inmortal La vejez ya no será un asesino del éxito seguro Ya que algunas realidades alternativas podrían ser tan científicas y tecnológicamente avanzadas Que han desarrollado un medicamento anti-envejecimiento Si mueres en un mundo, otra versión de ti en otro mundo sobrevivirá Así que para quienes persiguen y algún día hablaremos de esta teoría también De que los extraterrestres somos nosotros mismos, pero en el futuro, pues aquí también se haya sustentada Y créanme que hay muchos casos de abducciones donde o de contacto con los extraterrestres Sobre todo con los grises, que los grises mencionan nosotros somos ustedes Entonces hay que tenerlo en cuenta también La consecuencia más preocupante de los universos paralelos es que su percepción del mundo nunca es real Nuestra realidad en un momento exacto en un universo paralelo será completamente diferente a la de otro mundo Eso es solo una pequeña invención de una verdad infinita y absoluta Puede ser que crea que usted está leyendo algún libro en específico Y puede ser que en otra realidad usted haya escrito este libro en específico Incluso puede ser que haya muchas copias de usted que no lo están leyendo Por lo tanto importa ganar premios y tomar decisiones Si podríamos perder esos premios y tomar decisiones diferentes Vivir es importante Si en realidad podrías estar muerto en algún otro lugar Realmente son muchas las preguntas que saltan a raíz de esto Algunos científicos como el matemático austriaco Hans Moravec Han tratado de desacreditar la posibilidad de los universos paralelos Moravec desarrolló un famoso experimento llamado suicidio cuántico en 1987 Que conecta a una persona con un arma mortal Y una máquina que determina el valor de giro o momento angular de protones Cada 10 segundos se registra el valor del giro o quark de un nuevo protón En base a esta medida la máquina hará que el arma mate o perdone a la persona Con una probabilidad del 50% para cada escenario Si la teoría de los mundos múltiples no es cierta Entonces la probabilidad de supervivencia del experimentador disminuye Después de cada medición quark Hasta que esencialmente se convierte en cero Una fracción elevada a un gran exponente es un valor muy pequeño Por otro lado la teoría de los mundos múltiples Sostiene que el experimentador tiene siempre un 100% de probabilidad De vivir en un universo paralelo Y que él o ella ha encontrado la inmortalidad cuántica Cuando se procesa la medición quark hay dos posibilidades El arma se dispara o no se dispara Si no se dispara no hay posibilidades En este momento la teoría de los múltiples mundos Afirma que el universo se divide en dos universos diferentes Para dar cabida a dos finales El arma se dispara en una realidad pero no se dispara en la otra Por obvias razones morales los científicos no pueden utilizar el experimento de Moravec Para refutar o corroborar la existencia de mundos paralelos Aunque los sujetos de prueba solo pueden estar muertos en esta realidad particular Y seguir vivos en otro universo paralelo De cualquier manera pues no hay como confirmar que en el otro universo sigan vivos En cualquier caso la peculiar teoría de los mundos múltiples Y sus sorprendentes implicaciones desafía todo lo que sabemos sobre este mundo Próximamente esperen más programas de John Titor Y mucho más teoría sobre los universos o mundos múltiples Yo soy Jorge Limas y espero que hayan disfrutado de este pequeño programa Pero les prometo que vendrán más hablando de este tema Y de los temas de la máquina del tiempo de John Titor De los viajes en el tiempo en general Y por supuesto vamos a estar hablando de otros viajeros en el tiempo que se han mencionado Incluso hablaré más que todo porque ustedes lo piden No porque realmente yo desacredito totalmente en esa historia Vamos a hablar también de Ethan Titor Para que también se lo quieran buscar Pero realmente yo no creo que él realmente haya sido un viajero en el tiempo Como hemos mencionado anteriormente Bueno hay gente que no cree que John Titor haya sido un viajero en el tiempo Pero en el siguiente programa vamos a hablar de las cosas que están pasando Y a punto de pasar De las cuales John Titor nos habló Y que mucha gente de manera muy estúpida en otros programas Han dicho no es que John Titor no dijo eso En ese detalle el único problema es de que la gente está realmente Haciendo sus programas a partir de traducciones al español Esas traducciones muchas veces están incompletas Y aparte a veces estas traducciones no están hechas De el documento entero Que nos dejó John Titor Porque más bien que la gente que lo escuchó en aquel momento Que lo leyó Lo grabó Y pues bueno no está basado en el documento completo Entonces muchas veces se desvirtúa Lo que dijo John Titor Así que es lo único que puedo decir Para defender mi punto Independientemente si me crean o no Pero bueno yo fui Jorge Limas Y esto fue Conspiración Paranormal En un programa más Y nos vemos al siguiente ¡Gracias!